Es un medio donde hay música, hay opiniones, es un escaparate para, va a ser un escaparate para artistas y ustedes pueden ver hay un anexo en donde podemos hacer cosas con ilustradores, con músicos, de hecho hemos hecho y vamos a seguir haciendo sesiones acústicas con bandas, entonces todo está acondicionado para que llegue ahí una banda, se conecte y lo podamos grabar tanto en vídeo como transmitir en vivo, este es muy es muy práctico el concepto de Salmoner Radio, entonces nos viene a visitar un artista por ejemplo que trae su guitarra, orale, porque no te echas dos rolas, las sacamos en vivo, pero aparte te grabamos en vídeo y en audio para que los suscriptores te puedan ver cuando ellos puedan, o sea, básicamente somos una radio que está en otra plataforma, que no es la radio convencional, estamos vía internet. Ese es el modelo de negocio que tenemos en Salmoner, que es un modelo de negocio que se llama freemium, porque tenemos tres canales de audio que son gratis, o sea, son totalmente gratis, los puedes escuchar cuando quieras y los programas en vivo, obviamente eso ya es por cada locutor que lo que decidimos es ser juez, o sea, tú no estás obligado a contratar, digamos, todo el contenido de Salmoner Radio, sino específicamente a cada locutor, o sea, a ti te gusta el skate, hay un programa de skate, te gusta el manga japonés, hay un programa japonés, te gusta Willy Damage y la música que pone, te gusta Warpik, te gustan los diferentes programas que tenemos, Pepe Rock, este, tú puedes escoger un solo locutor o todos los locutores, ¿por qué? Porque básicamente lo que estás haciendo es eso, apoyarlos a cada uno de ellos por el valor que te están ofreciendo. Si no te interesa ningún programa o no te interesa ningún locutor, lo que tenga que decir, no tienes que pagar por él, de hecho, Salmoner Radio puedes escuchar la música 24 horas al día totalmente gratis, tenemos tres canales de audio para tal efecto, hay un canal de audio en español, dos canales de audio en inglés, uno con música muy 2019, 2018 y una con música más pesadona, un poquito más densa, digamoslo así, y esas tres modalidades, aunque tú no estés inscrito o no estés suscrito y no pagues, puedes escucharlo eso las 24 horas, eso no tiene bronca, pero lo único que vas a ayudar es para los contenidos de los programas en vivo, donde hay locutores y pues la lana es para los locutores, de algo hay que ayudarles, hasta para la gasolina, para llegar aquí, obviamente estamos en todas las redes sociales, los comentarios son, ¿cuándo me puedo suscribir? Porque, por ejemplo, hay un espacio que se llama Rock and Roll Mierda con el Pepe Rock y desde que salió su primer programa creó tanta controversia que la gente que no lo escuchó luego, luego dijo, ¿cómo lo puedo escuchar? Y tú les dices, pues, cuando te suscribas tienes acceso a todos los programas anteriores de todos los locutores. Y entonces la gente dice, ya me quiero suscribir, porque ya quiero ver qué dijo el pinche Pepe Rock en el programa anterior. Básicamente, Salvo en Radio es como hacer la estación de radio que yo sí escucharía.